Dime una cosa, ¿sales Deadpool azul? ¿Sale azul? Bueno, más o menos Guapísimo, ¿eh? Hombre, mola más este look, ¿no? Sí, espérate la vez Este es el asunto Bueno, pues como ya os podéis imaginar Si no, el título ya del propio vídeo lo dice Vamos a hablar de Deadpool 2 Película con la que Alan Moore podría revolverse en su tumba Si se hubiera dedicado a hacer Deadpool en algún momento O no, no lo sé Ya lo diré vosotros cuando vayáis a ver la peli Pero bueno, que estamos aquí soltando estupideces Sin ningún tipo de sentido Que no vienen a cuento Vamos a centrarnos en la peli Es continuación directa de la primera película La de Tim Miller, 2016 Aquí cambiamos al director Tenemos a David Leitch Que es el director de Atómica Y de una de las partes de John Wick Y bueno, aquí vamos a encontrarnos una peli Muy similar en cuanto a estructura En cuanto a forma de hacerse Tenemos otra vez a Deadpool Lo que es el tratamiento Y el desarrollo del personaje Sigue un poco esa misma línea Lo tenemos al principio de la peli Muy arriba, muy en acción Siempre a tope Luego tiene ese bajón Que hace que tenga que volver a resurgir Y encontrar, como digo Ese arco evolutivo que sea al final Con el que saca esa verdad Esa lectura final Con la que el héroe al final Completa su recorrido En ese sentido Esta repetición De lo que es el tono De la película anterior Hace que sobre todo En lo que es el principio Del segundo acto La película tenga un bajón importante E incluso se nos llega a hacer bola En ese sentido Se agradece que la película Se alargue hasta las dos horas Porque consigue remontar bastante el vuelo Pero sí Hay que tener un poquito de paciencia Porque empieza la peli Muy fuerte Pero luego hay una Es una secuencia en concreto Que cascurre En una presión No vamos a entrar tampoco En más detalles Pero que sirve un poco Para terminar Con lo que es la presentación De personajes Y arrancar Este problema Del bajón de ritmo Se debe sobre todo A un cambio de tono Que tiene la propia película Hay un punto En el que se olvida un poquito De esa gracieta De ese rollo Y ese tono Mucho más desenfadado Mucho más macarra Intenta darle Cierta profundidad Al personaje Y a lo que es el discurso Para elevar un poquito Esa carga gramática De la peli Pero el director No consigue encontrar El punto Y hace eso Que al final Se vaya arrastrando Un poquito Y termine resultando Un problema Para lo que es El ritmo de la peli Y ese dinamismo Esa fluidez que tiene Pero bueno Luego se arregla enseguida Con un par de chascarrillos Y la película A partir de De una escena Que vendría a ser Una especie de De casting O de prueba A candidatos para algo Hace que la película Empiece a subir Y vuelva A lo que funcionaba En aquella primera entrega Mucho chiste Mucha ruptura De la cuarta pared Mucho guiño A la filmografía De Rain Reynolds Y también A todo el universo Tanto de Marvel Como de DC En ese sentido Sigue habiendo Un humor muy ácido Muy cínico Mucho humor negro Los secundarios Están muy bien tratados El taxista Por ejemplo Que veíamos En la primera entrega Tiene aquí Un poquito más de importancia Y está muy bien aprovechado Luego hay que destacar También Las adhesiones A reparto Tanto de Domino Como de Cable Son dos personajes Que bueno Como viene siendo habitual En el cine Se han modificado Algunas piezas De lo que es su historia De lo que es su Contexto y demás Para adecuarlo Al universo Cinematográfico En este caso El de Deadpool Y los mutantes Con lo que Hay ciertas licencias Y ciertos cambios Respecto A lo que era La cronología Clásica Que podéis conocer Mucho de los TVOs Pero que funciona muy bien Están muy bien integrados Y se mola mucho El contraste Que se establece Entre ese macarrismo Y ese Todo es un juego De Deadpool Con la tez Mucho más Sobria Mucho más taciturna Ese rollo frío E implacable Que tiene el personaje De Dios Brolin Y ocurre más o menos Lo mismo Con el personaje De Nómino Es una figura femenina Que aporta Mucho dinamismo Aporta también Mucho contraste Respecto a Deadpool Y funciona muy bien También A la hora de complementar Lo que es la comicidad De la película Y que recordar Que el poder que tenía Su poder mutante Era el de la buena suerte Y se aprovecha mucho eso A la hora de montar la película A la hora de establecer Determinadas secuencias De acción En ese sentido Los responsables de la peli Han sabido aprovechar muy bien Los recursos De los que contaban Se nota que es una película Con mucho más dinero De hecho Algunas de las coñas Respecto a la ausencia De personajes O de escenarios En la primera parte Aquí Se hace uso de ello Y se explota Un poco más Se nota Esta subida de nivel Se nota que Fox Ya ha decidido apostar Del todo Por esta peli Y lo que digo Es una película Que vais a disfrutar Muchísimo Si os gustó la primera Vais a encontrar Más de lo mismo Tiene ese pequeño bache Como comentaba En ese segundo acto Pero por lo demás Va a ser una peli Muy muy disfrutable Con mucha comicidad Rainer Reynolds Esta que se sale Y luego tiene un par De secuencias Post créditos Son Transcurren durante Los créditos principales Con lo que no hace falta Que os quedéis Hasta el final De la película No hace falta Que lleguéis Hasta el último crédito Donde salen Esos agradecimientos Y demás a no ser Que seáis unos frikis De esos rótulos de crédito Pero que esas dos secuencias Salen muy prontito En estos títulos finales Y son de lo más divertido Que hemos podido ver En las escenas estas Post créditos Últimamente Y que elevan Mucho más Lo que es Esta lectura Esta meta lectura Y estas metareferencias Que tiene Deadpool Y sobre todo Rainer Reynolds Oye Que esto ya Si quieres Podemos acabar Me han pintado Demora Demora Demora